gusto ah shit y voy de nuevo vale vamos a cubrirle el Bluet El blue Que le vamos a tirar un cohetito O la pasiva No, le vamos a tirar un cohetito Mira que encima viene por ahí ¿Has dado? Ahí está, ahí está, ahí está Tocando, tocando, tocando Ya empezamos, ya empezamos ¿Has dado? Casi No me he sacado nivel 2, tío Fresco No puede ser No puede ser, tío, que se haya escapado a eso No puede ser Por si acaso hay alguien ahí Se escucha algo, eh Un momento, chicos ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Que aún no estáis suscritos al canal ¿En serio no estáis suscritos al canal? Aprovechad ahora, en este momento Para hacerlo Creo que estaban en este Mira quien está aquí Buah, yo no sé a cuán A qué estará A qué estará Esta Natalia Pero ha recibido ya un par de cohetitos Frescos Muy, muy fresco, eh Vale, vale Me pido base Suficiente Vamos, chicos Recordad que podéis compartir el directo, ¿vale? De esa manera me estaréis ayudando gratuitamente Muy fuerte, eh Así que Compartid en vuestras redes sociales Vamos Que yo me dé cuenta Que diga yo Los espectadores Wow, 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 wow Tranquilos, tranquilos De tanto que habéis compartido, ¿vale? Y puede ser que si compartís Se ven una sorpresa Así que Vale, Telena está ahí abajo Cuidado, cuidado, cuidado Line, cuidado Line Creo que se ha pasado Se ha pasado de fresco ese line, eh No sé dónde está Natalia, eh Me huele a Natalia, tío Me huele muchísimo a Natalia, tío Mira dónde está Natalia Vale, vale, vale Unrich Hostia, Natalia Hostia, la hemos liado La hemos liado, tío El CC Digo, el CC El SS ¿Qué? SS 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 Mid Tulen Nah, Tulen va a su rollo Tulen va a su rollo Nah, ni se ha enterado Tulen Ni se ha enterado Ali Tulen va a su rollo Bro No llevo Oh basa Les El Active Si no me ha quitado la kill yo creo que mola Yo creo que incluso mola Es normal que esa no me la ha quitado Chempi buenas noches Buenas noches franquecito Que pase tío Que tal como esta usted Estoy bien tío Espero que usted también este bien No tengo support El support debería de morir Por su carry tío El support ha hecho lo que yo me sea hecho Lo que yo me sea hecho tío Chempi tienes novia No, no tengo novia No tengo novia Y si tuviese No se donde sacaría tiempo para Para ella tío La verdad Supongo que sacaría tiempo de algún lado O como fuese Pero Ya sabéis Esas cosas Esas cosas Partidísimo Uff Temazo Club de solteros Ya ves tío Menos mal que no me ha jugado el aquí Menos mal tío Se la juega eh Donde va Pero para donde va Que iba para adentro otra vez A la A la torre o que Que cojones No entiendo que ha hecho ese Digo yo se Se va a ir Se va a ir En dirección a su torre Iba para la nuestra otra vez En dirección a nuestra torre Madre mía Sempi picando eh Pica que pica Otra torre más Dios mío Sempi Como te dejen solo Oh Dios mío Oh Dios mío Como se habrá quedado Se ha quedado Tiritando Se ha quedado Mira Mira como se ha quedado Bueno se habrá curado Con la jungla Se habrá curado Con la jungla ¿A qué te referías Con lo de Amazon Sempi? Si tienes Amazon Prime Que es para que tus pedidos Te lleguen antes Y creo que también Para ver series Si no me equivoco Pues con eso Puedes suscribirte A canales Gratis No me mata Me mata Me mata Ahí si hubiese entrado antes Ahí si hubiese entrado antes Estaríamos los dos vivos Ese sub está a la pesca A la pesca de tu skill No por favor ¿Cuánto lleva ya? Ah bueno no Ha sido una Y ya está Ha sido una Y yo creo que Ha dicho Bueno ya está Relaja Relájate Y el Riktor Report ¿Qué pasa con Riktor? ¿Que está ausente o qué? Bueno pues si está ausente Le voy a reportar Me da igual que sea El equipo contrario ¿Por qué? Porque luego te toca a ti Por eso tenéis que reportar Siempre 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 entra Pregunta tonta ¿Se ha hecho el de visión? No lo puedo ver Vale Yo que le quiero hacer el combo El Wombos Combo A Batman Y no se deja tío No se deja Es que Que importante es El Focus tío Vosotros diréis Que tontería Pero De verdad O sea Es importantísimo Fijaros como todos Iban a por A por Batman Y a por él Está muertísima Uff No 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 hemos pasado de fresco ahí No hemos pasado de fresco Intentando ahí matar a Telana Así que No hemos pasado de fresco Esto hay que terminarlo ya Porque si no No remontan No remontan Sí, sí Batman un héroe Con mucho counter Sí, sí tiene counter Tío Que tirador recomiendo Para alguien Que solo ha usado Guerrero y asesinos Por tres años Madre mía Yo que sé Empieza con Telana Empieza con Jor Joker es bueno Joker es muy bueno El asesino de tiradores Por excelencia Por eso me he elegido yo Un Joker Contra Telanas Madre mía La que le va a caer Madre mía La que le va a caer Entrale Entrale Venga, bro Acaso O sea Es que no me jodas ¿Qué haces con esa vida? ¿Y tú sola? Cosas que no Que no tienen sentido Seguimos ¡Suscríbete! 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 Buah chaval, muy de frente, ha ido muy de frente esa mina, tío, ha ido ahí y se ha comido yo no sé cuántas ultis se ha comido, bueno la de Arthurs, que Arthurs se estaba reservando para mí, muertísimo. A ver, he entendido que Gena esté presionando por la otra línea, pero no sé dónde ha quedado Alain, ¿dónde ha quedado Alain? Ha muerto ahí, ha muerto ahí, ¿dónde ha quedado Alain, tío? No entiendo nada. ¿Se ha quedado ausente? Madre mía. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala el baiteo, eh! ¡Hala el baiteo, hala el baiteo! ¡Hala el baiteo, chaval! Vamos para allá. Viene Telana, eh. Sabía que venía. Sabía que venía, tío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Buenas noches, Indran, tío. Primera vez super. Oye. Dios. Ese Alain... Tampoco lo veo muy espabilado. No lo veo muy espabilado, la verdad. No quiero ser cortarrollos ni nada, pero... Espabilado lo que se dice, espabilado. Tienen mucho tanque, tío. Alain estaba muerto. Alain estaba muerto. Me pilla. Ahí está. Hasta luego. ¿Me mata? Me mata con el Bataran, tío. No, 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 no. No estamos confiando. Simplemente, pues, bueno. El Alain este se resuicida. El Turen ese se queda a media vida aquí en medio. En fin. La hipotenusa, vaya a ver. Y el resto de habla de Derefete y al penario que insulta. Madre mía. A ver, lo he matado, pero me ha matado él también. Pero vamos, ya os digo que al Alain este le hace falta un airboard, eh. Un airboard y no es broma. Subtítulos por lacallao. Tampoco, de como actualizándolo, calcula la calabria espadas. Ya, la frecilla está, escucha! Kisoo, sente. Mira quien está aquí Muerte Como sabía que iba a venir por... No 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 hijo de... Ah hijo de fruta tío Ah no sabía que tenía el de resucitar tío Maldito Ay no sabía que tenía el resucitar tío Qué perro tío Ha hecho muy bien ahí Se pila Vale bien 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 Finish 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 Es que Estoy siempre con la mosca detrás de la oreja porque el Arthur ese va a ir a por mí a muerte Que ya me lo ha hecho un par de veces Eso junto con el Batman Que se reserva todo para mí Todo, todo se lo reserva para mí Entonces Dale, dale a la torre Por dios mira como está la torre Y el Align que va a su rollo Vamos Align hijo Vamos Tú puedes Tú puedes bro Estamos contigo Un poco más Align un poco más Vale bueno Está clarísimo que vamos a tirar el dragón ahí Yo creo que Joder ya me lo podía haber llevado ya Es que lo voy a tirar en toda la torre Para que le dé directamente Hasta luego Aquí viene Batman Ahora que bro Ahora que bro Madre mía la que le ha hecho La que te he hecho Flippy Flippy on the Flippy Flippy on the Flippy Pozo ya hombre Pozo ya hombre Pozo ya hombre Gan Salma Madre mía la que le ha hecho Batman Ya puede ir Ya puede ir a su casa a llorar bro Ya puede ir a su casa a llorar bro Hijo de fruta Ya veis Hijo de fruta Es que Es que Iba a muerte Iba a muerte a por mí 100% Iba ahí Que es lo que tiene que hacer Es su trabajo Es su trabajo Y más siendo un Batman Pero Uff Estaba pesado Estaba pesado Pesadito 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 Estaba bien pesadito Es importante chicos Que No solo que me sigáis Aquí en Twitch ¿Vale? Que tengáis las notificaciones De Twitch Activadas Es muy importante ¿Vale? Muy importante Porque Twitch Siempre 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 Notifica Siempre Si me seguís Aquí en Twitch Siempre Notifica Si me seguís